Esto es amar Dile, dile, amigo mío Que su piel ya no me quema Y por otra estoy perdido Cuéntale, que no la extraño Que se vaya, que se vaya Si otro amor me está esperando Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Sabes amor, ya ni te quiero Una mar azul y dice Dile, 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 amigo mío Que su piel ya no me quema Y por otra estoy perdido Cuéntale, que no la extraño Que se vaya, que se vaya Si otro amor me está esperando Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Si su amor me hizo mucho daño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.